130 años juntos, 130 años en los que hemos construido un camino con nuestras familias, maestros, colaboradores y hermanos de la Salle, 130 años que nos llevan siempre de un compromiso a otro compromiso, 130 años de legado en los corazones de todos los que hemos expresado que todo la Sallista es mi hermano, y tras 130 años en territorio colombiano nos enfrentamos como un solo país a tiempos inciertos que nos han privado de abrazos, juegos, miradas, pero hoy más que nunca no debemos privarnos de sonrisas, sueños o aprendizajes, es momento de seguir construyendo desde nuestras casas esta vida en comunidad, por eso es ahora el momento para seguir apoyándonos como familia la Sallista, como una opción preferencial por quienes sabemos pasan por situaciones complicadas, es especialmente ahora el momento para ser solidarios. Gracias por estos 130 años de entrega, servicio y solidaridad, gracias por hacer vida a Jesús en nuestros corazones hoy, mañana y siempre, gracias por sumarme, contigo grandes cosas son posibles. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad educativa del ISEO, bienvenidos a este espacio de formación para padres de familia. hoy, el proyecto de educación emocional, el proyecto de afectividad y sexualidad del departamento de psicoorientación y el observatorio para la familia, nos hemos unido para desarrollar un ciclo de formación para padres y madres de familia en tiempos de excepcionalidad, bienestar emocional en la familia, que se desarrollará en cinco encuentros virtuales. El día de hoy es el primero de estos encuentros. Hoy hablaremos sobre la importancia de las habilidades emocionales dentro del proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes y parentalidad positiva. Los padres asertivos se hacen, no nacen. Por ello, en el día de hoy nos acompaña la docente Lisset Borges, docente del proyecto de educación emocional, y la doctora Leticia Garcés Larrea, quien nos acompañará en los cinco encuentros virtuales de formación. Leticia es pedagoga de la Universidad de Navarra, con un postgrado en educación emocional y de bienestar de la Universidad de Barcelona. Máster en inteligencia emocional y estudios de neuroeducación de la UNED de Madrid y psicología positiva en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Colabora con el Laboratorio de Educación Emocional de la UNED, es socia fundacional de la RIEP, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y es colaboradora semanal en la cadena CERTUDELA sobre temas de educación y familia. En 2010, fundó la plataforma Padres Formados, a través de la cual gestiona las formaciones que imparten las familias y profesionales en temas relacionados con la educación emocional y la parentalidad positiva, tanto presencial como online. Desde 2012, organiza eventos formativos como Jornadas de Educación y Congresos de Educación Emocional en Navarra. Es coautora de los cuentos y del disco Emocionate, autora del libro Padres Formados, Hijos Educados y Educar sin Miedo por una educación consciente, emocional y respetuosa. Es impulsora de la campaña de sensibilización Educar sin Miedo, por redes sociales para la cual ha creado 10 cuartometrajes de sensibilización sobre las competencias parentales y los buenos tratos a la infancia. Así que, buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Liza. Bienvenidas a las dos a este espacio. Muchas gracias. Hola, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. ¿Cómo estás? Encantada, la verdad. Feliz de estar con vosotras. La verdad que sí. Nosotros también estamos muy felices de que tú estés aquí con nosotros. Qué bueno. ¿Me dais la palabra, entonces? Sí, señora. Ah, está bueno. Bueno, esto de las tecnologías, ¿verdad? Una no sabe cuándo le toca o cuándo tiene que esperar, ¿verdad? Hemos pasado de actividades presenciales a tener que adaptarnos a la tecnología, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Vamos muy bien y, bueno, y de eso se trata, ¿verdad? De, Diana, de utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder hablar de todos estos temas. Bueno, pues yo no sé cuántas familias nos pueden estar en estos momentos escuchando. Aquí es de noche y yo sé que allí, pues, es una hora buena donde ya habéis almorzado y ahora estéis, a lo mejor, descansando, haciendo otras actividades. Y creo que es un buen momento para conectarnos con un tema que nos interesa a la mayoría de padres y madres, que es la asertividad. Así que no sé si os parece, si a lo mejor tenemos preguntas o alguna inquietud o algún interés, lo pueden escribir en el chat y a lo mejor vosotras me vais un poco compartiendo esas inquietudes. Pero, bueno, yo lo que voy a hacer es compartir pantalla. Vamos a ver si se ve todo bien, que yo creo que sí, porque ya hemos hecho las pruebas que correspondían. Entonces, bueno, pues, yo lo primero que os quiero invitar es a preguntaros qué entendemos por asertividad, por qué la asertividad es tan importante, por qué la asertividad es algo de lo que se ha hablado mucho últimamente, por qué relacionamos la asertividad con la comunicación positiva, la asertividad con la empatía, con la parentalidad positiva. Es decir, con qué relacionamos la asertividad y por qué es un tema del que merece la pena hablar y que nos detengamos un poco a reflexionar sobre ello. Bueno, lo primero que yo os quiero explicar es que la asertividad es una competencia emocional y, por supuesto, que parental que necesitamos conocer, desarrollar y ver también en qué áreas somos más asertivos que en otras. Por qué hay personas que se dedican cara al público por su trabajo y a lo largo de los años han podido desarrollar muy buenas habilidades socioemocionales y eso les ha permitido ser muy asertivos cara a personas que no son del círculo familiar. Sin embargo, dentro de sus casas, con los miembros de su familia, no son tan asertivos. ¿Y por qué es esto? Porque una habilidad socioemocional que se ha entrenado cara a un tipo de vínculo afectivo no muy estrecho, que es con las demás personas, pues es fácil. Sin embargo, con los miembros de la familia, tanto la pareja como los hijos, como hermanos o primos o padres, pues por el vínculo afectivo que tenemos, quizás por la confianza, tendemos a ser menos asertivos. Entonces, hay que entender por qué esto es importante. Entonces, bueno, lo primero que quiero que pensemos es que la asertividad es la suma de otra serie de hábitos, de costumbres, de actitudes, de habilidades, de estrategias. La asertividad es sumar, pero más allá de la asertividad tenemos el concepto de autoridad. Es decir, la asertividad es la capacidad que yo tengo para expresar una necesidad que yo tengo, una emoción que yo siento, poderlo expresar de tal manera que te tengo en cuenta a ti sin dejar de tenerme en cuenta a mí. Con lo cual, asertividad no solamente es decir lo que pienso, sino que es sumar más cuestiones, decir lo que pienso, teniendo en cuenta lo que tú sientes, sin dejar de sentir y tener en cuenta lo que yo siento, tener en cuenta más aspectos. Si quizás este es el momento, quizás puede ser más tarde, si ahora mismo me encuentro con fuerzas para poder argumentar todo mi discurso, si quizás tengo que esperar unos días estar más tranquila. O sea, hay que sumar, ¿sí? Pero para hablar de sumar también tenemos que hablar de autoridad. La autoridad, al fin y al cabo, es lo que me permite decidir si este es el mejor momento para abordar una situación, si puedo esperar y para eso tengo la capacidad de esperar, si puedo delegar, si quizás no es tan importante y puedo relativizar. Entonces, como vemos, tanto la autoridad como la asertividad es sumar otra serie de cuestiones, otra serie de habilidades, otra serie de estrategias. Y como resultado nos da una actitud y una, digamos, una respuesta asertiva con autoridad, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poquito la idea principal. Así que, para hablar de todo esto, hoy simplemente voy a dedicarme a hacer una serie de reflexiones porque, al fin y al cabo, la conclusión a la que vamos a llegar es que la asertividad es algo que tenemos que aprender porque no nacemos con ello, puesto que la mayoría de nosotros hemos sido padres sin haber tenido una infancia donde las competencias emocionales se hayan manifestado de continuo, ¿sí? Si tenemos en cuenta cuándo nació la inteligencia emocional, ¿no? O cuándo fue el primer artículo científico de inteligencia emocional que fue en 1990. La gran mayoría para entonces, pues ya éramos niños grandes o adolescentes, con lo cual probablemente en nuestra infancia no haya habido de continuo una respuesta emocionalmente competente por parte de nuestras figuras de referencia. Con lo cual es algo que tenemos que aprender. Entonces, la asertividad, hemos dicho, tanto la autoridad es sumar, pero también la asertividad es sumar, ¿vale? Es sumar otra serie de cuestiones. Entonces, cuando hablamos de asertividad es algo así como poder ajustar lo que yo siento, el tono, la energía, el cómo yo transmito algo a el momento en el que tú te encuentras, un momento en el que tú estás sintiendo una serie de emociones. Esto porque es importante, porque el que yo tenga derecho a reivindicar algo, ¿no? O el que yo quiera decirte algo, ¿no? O el que yo crea que realmente las cosas son como yo las pienso, ¿no? El que yo me crea con derecho de defender algo no quiere decir que no tenga que tener en cuenta el momento en el que tú te encuentras, lo que tú estás sintiendo y cómo tú estás percibiendo algo. Con lo cual, poderme ajustar a tu necesidad emocional realmente es importante y eso me da autoridad también. Con lo cual, la asertividad tiene que ser el derecho a decir algo que yo siento, que yo pienso, a defender, digamos, una cuestión mía, a marcar una serie de límites, pero teniéndote en cuenta siempre a ti, ¿no? A esta asertividad hay que sumarle también la expresión emocional. ¿Por qué? Porque tan importante es que yo te tenga en cuenta a ti, ¿no? Como que yo me tenga en cuenta a mí, a mis emociones. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo estoy muy enojada, estoy muy triste, esa emoción, si yo no le doy un lugar, no la proceso, no le doy un tiempo, quizás me van a influir negativamente en la manera de abordar una situación. Tan importante es el poder expresar algo, ¿no? Y el tener en cuenta lo que yo siento como tenerte en cuenta a ti. Cuando estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando también de la pareja, estamos hablando de otras personas, estamos hablando de cualquier relación emocional, hay que tener en cuenta que lo que yo hago o lo que yo digo genera un impacto en otra persona y que la autoridad precisamente es el impacto que yo tengo en esa otra persona que sea positivo. Es decir, que esa persona tenga ganas de estar conmigo, tenga ganas de hablar conmigo, tenga ganas de contarme algo, que mi hijo o mi hija tenga confianza y tenga ese deseo de estar conmigo. Eso es una, eso le podemos hablar, podemos llamarle a eso autoridad, ¿no? Es la forma en la que yo trato a la otra persona, hago que esa persona quiera estar conmigo, la traigo hacia mí con autoridad. Autoridad no es imponer una decisión, mi criterio, lo que yo opino, lo que yo pienso, o creer que porque tengo razón no soy el padre o la madre, ¿no? Puedo imponerme ante la otra persona, sino que la autoridad es algo que yo me gano y por eso es muy importante la asertividad, porque me lo gano, ¿sí? Es una forma de ganarme a la otra persona, de atraerla hacia mí, de ganarme su admiración. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la autoridad, que es sumar, pero la asertividad, que es de lo que estamos hablando, también es sumar, es sumar otra serie de cuestiones, ¿no? Tener en cuenta lo que siente el otro, tener en cuenta lo que siento yo, tener en cuenta si es el momento de decir esto puedo esperar, tener en cuenta si realmente es tan importante como para abordarlo ahora o si puedo quizás relativizar y quizás esperar a otro momento mejor o quizás no hablarlo porque no todo siempre hay que hablarlo ni todo siempre hay que callarlo, ¿sí? Bueno, pues vamos continuando con ese tema, pero bueno, quiero un poco que se nos quede esa idea de que autoridad, asertividad, es una serie de competencias emocionales que se desarrollan cuando sumamos otra serie de habilidades o de estrategias emocionales, ¿sí? Bueno, pues hablando de sumar o de unir otras competencias, tenemos que hablar también de la empatía. Entonces, la asertividad hay que entenderla como la base de la empatía. Es algo tan sencillo como entender que el que un niño o una niña sepa, tenga claro cómo le gusta sentirse, cómo le gusta que le traten, ¿sí? El que eso lo tenga muy claro hace que tenga también claro cómo les gusta a los demás que se sientan, cómo les gusta a los demás sentirse, cómo les gusta a los demás ser tratados. Entonces, es súper importante entender que la asertividad, en la medida que la estamos trabajando, entrenando, ¿no?, desarrollando, estamos consiguiendo por, digamos, de forma natural, como respuesta natural a esa asertividad, estamos consiguiendo que el niño o la niña desarrolle la empatía, que tenga más claro lo que siente otra persona porque está experimentando lo bien que se siente cuando a uno le hablan de forma tranquila, comprensiva, de forma clara, de forma directa, de forma, digamos, regulada. Cuando eso a uno le hace sentir bien, le queda muy claro que así es como a las personas les gusta sentirse, con lo cual, al mismo tiempo, estamos trabajando la empatía, ¿sí? Bueno, por otro lado, quiero que entendamos lo que es el conflicto, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la asertividad, que es una competencia emocional, es algo que tenemos que desarrollar, más que nada porque en nuestra infancia probablemente hayamos crecido con falta de modelos asertivos a nuestro alrededor, con lo cual, al no verlo, no tenemos los ejemplos, no tenemos los modelos, no lo hemos podido aprender de forma natural. Pero una vez que somos padres y madres, porque amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, entendemos que les ayuda mucho crecer con modelos asertivos, con modelos empáticos, con modelos de regulación emocional y es lo que estamos haciendo. Pero probablemente veamos que en el conflicto, porque todos los conflictos en la convivencia o en el día a día, esos conflictos surgen cuando tanto las emociones de mi hijo o de mi hija como las mías se encuentran y no se entienden, surge el conflicto, ¿no? Ahí es donde me cuesta mucho expresar las cosas, lo que siento, lo que pienso, lo que valoro de una forma equilibrada, tranquila, estable, pausada, meditada, reflexiva, ¿no? Y generalmente me dejo llevar por lo que siento y tiendo a ser reactiva, impulsiva, ¿sí? Y poco asertiva, poco comprensiva. Entonces, el conflicto, hay que entenderlo, que es lo que yo interpreto desde la emoción que siento. Fijaros, aquí tenemos una imagen muy habitual, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Un papá, una mamá, atendiendo, en este caso, a su bebé tres añitos y pues le quieren vestir y él no se deja o él no quiere o quiere hacerlo él solo o cualquier causa puede generar en el niño esta frustración. El conflicto no es que no se quiere vestir, que no atienda razones, que no escucha, que no obedece, que no hace caso. El conflicto es que yo necesito explicarle las cosas y, claro, como no consigo calmarlo, empiezo a enfurecerme y desde la emoción que yo siento empiezo a interpretar esa situación de convivencia como un problema. Entonces, el problema no es la conducta que tengo delante, el problema no es que el niño no me obedece, que no me hace caso, que le pega a su hermano, que a lo mejor le llamo y no viene, que no se pone a estudiar, que no recoge los juguetes, que no se lavan los dientes. El problema no es que la conducta no es la que yo considero que debe de ser, sino que cuando yo no consigo cambiar esa conducta con la palabra, con la primera atención, mis emociones empiezan a despertar y ahí es cuando me cuesta mucho razonar con él, me cuesta mucho explicar las cosas, me cuesta mucho hacerme entender y finalmente entro en conflicto yo con mis propias emociones porque empiezo a interpretar esa conducta como un problema por la emoción que siento. Cuando en realidad es una conducta más que tendría que saber atender, escuchar y de forma asertiva, que esto es lo difícil, poder responder a esta situación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tanto la asertividad como la autoridad es la suma de otra serie de habilidades, de estrategias, de actitudes. Es decir, cuando yo en ese momento sé escuchar activamente, puedo comprender, entiendo la situación, me pongo en su lugar, me es mucho más fácil responder de forma asertiva. Con lo cual la asertividad no nace de repente, no surge de la nada, sino que es la suma, es el resultado de la suma de otra serie de actitudes, de estrategias, de respuestas por parte del adulto en este caso. Igual que la autoridad. Hemos dicho que la autoridad es, con la respuesta asertiva que yo le doy a ese niño, a esa niña, el conseguir que ese niño quiera volver a mí, quiera venir a mí, quiera encontrar en mí, buscar en mí esa calma que necesita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo entro en conflicto, como entro en conflicto con mis propias emociones, me resulta muy difícil en un momento como este responder de forma asertiva y hemos dicho que como consecuencia también tener esa autoridad frente a ese niño, ¿no? En este momento, si yo no consigo darle la respuesta asertiva que él necesita, no voy a contribuir a su empatía, es decir, a que él sepa que cuando los demás lloran necesitan comprensión, necesitan atención, necesitan ser escuchados. ¿Por qué? Porque cuando él lo ha necesitado, no lo ha tenido. Con lo cual, le va a resultar muy difícil reconocer que los demás cuando lloran necesitan ser atendidos, si él cuando ha llorado no lo ha sido. Entonces, en este caso, la asertividad del adulto es la, digamos, la base que le vamos a aportar a una empatía aprendida de forma natural a través de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que por otro lado tenemos la parentalidad positiva. Y la parentalidad positiva, ¿qué es? ¿Por qué aparece ahora la parentalidad positiva? Porque hemos hablado de la autoridad, hemos hablado de la asertividad, hemos hablado de la empatía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los padres asertivos no existen como tal, no nacen, no aparecen de la nada, sino que esa asertividad es fruto de un trabajo continuo, de un entrenamiento que van haciendo. Entonces, aparece aquí la parentalidad positiva. ¿Por qué? ¿Qué es la parentalidad positiva? Bueno, pues la parentalidad positiva es lo que tú decides hacer después de reaccionar ante un comportamiento emocional. Vamos a hablar de comportamiento emocional porque quiero que entendamos dos tipos de comportamiento. Sí, el comportamiento que es más bien reactivo a través de, bueno, pues de un estímulo que ha generado en el niño o en la niña una emoción displacentera, difícil de regular por edad o por madurez. Y entonces tenemos un comportamiento emocional, un comportamiento reactivo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Tenemos, pues un niño de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y me da igual la edad realmente porque podemos encontrarnos con estas edades, ese tipo de comportamientos. Le pedimos que haga algo, como puede ser, por ejemplo, recoger o ducharse o cenar o pones a estudiar. Y en ese momento el hecho de tener que dejar de hacer algo que está disfrutando, ¿no? Para hacer algo que no quiere, que no le apetece, que no desea, le genera una frustración que en ese momento, por el tipo de madurez que tiene, por la edad que tiene, hablamos de madurez a nivel cerebral, evolutivo, ¿no? ¿Qué tanta madurez dispone ese menor para poderse regular ante una emoción, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que al reaccionar, ¿no? Al tener un comportamiento reactivo, pues está respondiendo a una emoción que está sintiendo y que en ese momento ni la identifica, ni la regula, ni la puede expresar de otra manera. Pero luego hay otros comportamientos que no son tan emocionales o más racionales, ¿no? Donde el niño o la niña sí tiene cierta madurez, sí puede expresar las cosas con palabras, pero en ese momento, pues está viviendo una crisis, tiene dificultad para aceptar, ¿no? Lo que se le está pidiendo, está muy enojado, lo puede manejar, pero tiene una actitud, pues, de confrontación, ¿no? Es decir, le podríamos pedir un poquito más porque tiene un poquito más de edad, tiene más de madurez, tiene más recursos, está en otro momento y ahí sí le podríamos pedir un poquito más porque sí tiene la capacidad de razonar con nosotros, ¿no? Sobre la situación que le está generando frustración. Pero sí vamos a hablar de lo que es el comportamiento emocional, que es ese comportamiento que el niño tiene cuando responde a una emoción que no ha sido capaz de identificar a tiempo o de regular a tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la parentalidad positiva? Pues la parentalidad positiva viene a ser la respuesta que el adulto le da, digamos, al niño o la niña después de no haberle dado una respuesta a tiempo, ¿sí? Lo suficientemente asertiva. Es decir, la parentalidad positiva no es no gritar, no violentar o no confrontar al niño con formas poco asertivas, ¿no? Porque en el momento también nosotros entramos en conflicto, nuestras emociones no nos ayudan demasiado, no las regulamos a tiempo y podemos acabar con ese tipo de comportamientos que quizás no es lo que deseamos, lo que queremos, lo que más nos gusta, pero en ese momento, como falta de regulación emocional, hemos podido tener algún tipo de reacción. ¿Qué sucede? Que cuando valoramos la situación, la analizamos, ¿no? Ponemos conciencia en todo lo vivido y pensamos que nuestra asertividad es, digamos, el ingrediente que necesita ese niño o esa niña para desarrollar la empatía y en ese momento nos ha costado ser asertivos. Entonces, tenemos que decidir, ¿no? Hacer algo después de haber reaccionado. ¿Por qué? Porque es la forma de recuperar la autoridad. Es la forma de demostrarle a ese niño o a esa niña que cuando las personas se equivocan son capaces de reconocerlo y son capaces de darse una segunda oportunidad para mejorar, ¿no? El comportamiento que consideramos que ha sido poco asertivo. Entonces, fíjate lo que te quiero decir ahora, ¿vale? Bueno, quiero parar aquí un momento porque yo no sé si ya tienes algunas preguntas, si tienes algunas inquietudes, si tienes alguna cuestión que me quieras preguntar. Quiero parar un momento antes de continuar porque la parte que viene ahora es una parte muy interesante. Entonces, quiero saber si realmente estamos entendiendo todo, nos está resultando fácil de seguir, estudiando por hecho qué conceptos que conoces, estudiando por hecho que conoces el concepto de asertividad, el concepto de empatía, el concepto de parentalidad positiva. Estudiando por hecho porque, en realidad, no me quiero detener demasiado a profundizar en los conceptos porque quiero invitarte a hacer una serie de reflexiones. Sin embargo, si es necesario que profundicemos en los conceptos, lo vamos a hacer, si no es ahora o en la siguiente sesión. Pero, de momento, antes de continuar porque la siguiente parte creo que es muy interesante y entonces necesito saber si sigues conmigo, si estás entendiendo todo, si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, ¿vale? No, Leti, por el momento no tenemos comentarios aún, no tenemos preguntas, por ende está siendo completamente entendible lo que nos estás compartiendo. Vale, perfecto, pues entonces vamos a continuar. Bueno, pues fíjate lo que te quiero explicar ahora, ¿vale? Cuando hablamos de educar, yo, bueno, he elegido esta definición para contextualizarla un poco en el tema de hoy, ¿sí? Educar es prepararles para que sepan elegir a lo largo de su vida a las personas que les amen queriendo su bien, ¿vale? O sea, vamos a analizar esta situación. ¿Qué es preparar a un hijo o no hija para que a lo largo de su vida elijan a aquellas personas que les aman queriendo su bien? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Porque yo ahora, de repente, te meto esta frase en medio de conceptos como es autoridad, asertividad, parentalidad positiva. Estamos hablando de que los padres asertivos no nacen, se hacen. Y en todo este, ¿no?, en este argumento, te meto el que educar es preparar a nuestros hijos para que sepan elegir a aquellas personas que quieren su bien. Bueno, pues mirad, realmente... Interrumpo, tenemos una pregunta. No sé si la hacemos de una vez. Bueno, aquí Carlos Guillermo Rubiano nos pregunta, ¿cuándo más se es emocional, se es menos asertivo? Entre más emocional, menos asertivo. ¿El papá o el niño? O sea, ¿cuánto más emocional es el papá, menos asertivo? Bueno, esa sería la pregunta, entiendo, ¿no? Bueno, pues podría ser, sí. Podría ser porque depende. Vale, voy a explicar mejor el concepto. Cuando yo estoy frente a un estímulo y el estímulo puede ser, por ejemplo, que mi hijo se manchó la camisa de la escuela antes de ir a la escuela. Un estímulo puede ser que mi hijo no se pone a estudiar y mañana tiene un examen. Un estímulo puede ser que yo llegaba a casa cansado, con hambre y di por hecho que en casa iba a estar todo recogido y ya todo preparado para el día siguiente. Un estímulo puede ser que en medio de una situación o de una llama de teléfono me están demandando 3 hijos a la vez. Algo me puede estimular y yo puedo experimentar una emoción displacentera, desagradable. Que si yo tengo la capacidad de regular no habrá ningún problema porque sabré marcar mis límites, sabré decir ahora voy a terminar de hacer esto y luego te atiendo. Sabré hablar con claridad y decir voy a escuchar lo que me dices pero ahora no más tarde. Es decir, yo también sabré marcar mis límites y tendré mis recursos para gestionar lo que yo siento y poderme expresar de forma asertiva. Pero si yo no dispongo de esos recursos, de ese entrenamiento, me va a resultar muy difícil ser asertiva, aunque lo que yo esté experimentando sea una emoción desagradable. Es decir, las emociones no se controlan, se controlan las situaciones. Yo no puedo controlar una emoción que desde el momento en el que se activa en mí ante un estímulo, hemos dicho por ejemplo la camisa sucia antes de ir a la escuela o la habitación sin recoger antes de ir a dormir. Ese estímulo impacta en mí, genera en mí una emoción que yo no voy a controlar porque directamente ya tiene efecto sobre mi cuerpo. Yo ya empiezo a segregar distintas hormonas que hacen que yo esté en estado de alerta, continua. Ahora, si yo soy consciente de todo ese proceso, lo identifico, lo reconozco y lo sé regular, a mí que la emoción sea muy intensa no me va a afectar porque lo voy a saber manejar. Ahora, estaré identificando la emoción para manejar la situación, las emociones no se controlan. Con lo cual, sí, ¿qué pasa? Si no dispongo de recursos, me va a resultar muy difícil ser asertiva. Entonces, si la emoción que yo siento es muy intensa, no la sé regular a tiempo porque carezco de recursos de educación emocional, yo como mamá, como papá, pues no lo voy a poder regular a tiempo y no voy a ser tan asertiva. Así que, si va por ahí la pregunta, la respuesta podría ser esta. Bueno, si os parece, podemos ir sumando una serie de preguntas o de cuestiones. Adelanto un poquito más la temática y quizás al final podemos responder a todas porque creo que ahora nos empezamos a animar y eso es súper interesante porque ya está generando, el tema está generando inquietud. Bueno, entonces, os recuerdo que estábamos hablando de la asertividad como una competencia emocional que también nos acerca a la autoridad y además es también la base de la empatía. Porque cuando yo soy asertiva con mi hijo o con mi hija, ese niño o esa niña tienen la oportunidad de experimentar una emoción muy positiva, saber lo que es sentirse bien tratada, bien escuchada, bien comprendida. Entonces, cuando yo tengo claro cómo me gusta ser tratada, me resulta muy fácil saber cómo los demás quieren ser tratados. Entonces, están muy unidas las actividades con la empatía. ¿Qué sucede? Que estábamos hablando del concepto de educación con esta definición que yo hoy he elegido para vosotras y para vosotros. Y es que cuando tú preparas a un hijo desde bien pequeñito, le aportas recursos de educación emocional, aparte de todo el tema académico, también valoras el tema emocional como algo complementario y además muy importante en su vida. Bueno, pues entendemos que esos niños, esas niñas van a aprender a elegir a aquellas personas que les aman queriendo su bien. Y esto es sumamente importante, ¿vale? Con nuestra asertividad, ¿qué aprenden ellos? Bueno, pues aprenden a conocerse, aprenden a valorarse y aprenden sobre todo a quererse. Pero cuando hablamos de conocerme, valorarme y quererme, hablamos de que el niño o la niña aprende a través de la asertividad de sus papás, aprende qué tipo de fortalezas tiene o de dificultades o de limitaciones o de talentos. Es decir, cómo soy, qué me gusta hacer, qué no me gusta, qué me cuesta más, qué me cuesta menos, en qué tengo más facilidad. Me voy conociendo. Como me conozco, soy capaz de valorar mis puntos fuertes, además de desarrollarlos, de potenciarlos. Y soy capaz también de reconocer mis dificultades y trabajar sobre ellas. Y finalmente sé quererme. Entonces, tan importante es, a través de la asertividad, entender estos tres puntos que favorecen a ese niño o a esa niña, el conocerse, el valorarse y el quererse, como tener claro que todo este proceso hace que ese niño y esa niña, porque se conoce, porque se valora y porque se quiere, sabe elegir aquellas personas que se ajustan también a ese conocimiento que él o ella tiene de sí misma. Es decir, cuando estoy con una persona que no está aceptando mi no, que no está aceptando mis límites, que no está respetando mis derechos, que no me está tratando de una forma asertiva, afectiva, respetuosa, yo que me conozco, que sé cómo soy como niño, como niña, luego como adolescente, como hombre, como mujer, yo que sé valorarme y que sé quererme, soy capaz de reconocer que el trato que estoy recibiendo no es el que yo merezco como ser humano. Con lo cual, igual que lo recibo y lo reconozco como nocivo, como tóxico para mi vida, como he aprendido a través de la asertividad de mis padres y también he desarrollado la empatía, pero también la empatía hacia mí misma también, empatía es hacia los demás, pero es que para poderme poner en el lugar de los demás, primero he tenido que aprender a conocer mis emociones. Entonces, en el punto en el que estoy, ¿qué te quiero decir? Que la asertividad de los papás hace que ese niño o esa niña, porque se conoce, porque se valore, porque se quiere bien, sabe reconocer cuando el trato que recibe es nocivo, es tóxico y sabe marcar límites, porque la asertividad nos lleva a marcar límites a los demás también y esto es sumamente importante. Y voy más allá, ¿vale? Entonces, si la asertividad es tan importante, ¿vale? Es tan importante que hace que mi hijo y mi hija a lo largo de su vida, ¿no?, sepa elegir a aquellas personas que le aman queriendo su bien. Y para esto hemos dicho que ese niño, ¿no?, a través de mi asertividad va a aprender a conocerse, a valorarse y a quererse de tal manera que cuando es tratado de una forma tóxica, dañina, lo sabe reconocer a tiempo y lo sabe rechazar, lo sabe, digamos, marcar ciertos límites. Entonces, ¿cómo hago yo como padre y como madre para que eso que hemos dicho que es educación, ¿no?, preparar a mis hijos o a mis hijas para que no sepan elegir a aquellas personas que les aman queriendo su bien, ¿no? ¿Cómo consigo que eso sea así? Porque, claro, tenemos ya experiencia, muchas de las personas que estamos aquí probablemente tendremos experiencia de a lo largo de nuestras vidas, pues que hemos tenido a lo mejor malas experiencias con parejas o con compañeros y compañías de trabajo o que hemos tenido malas experiencias con otras personas porque nos hemos decepcionado, ¿no?, no hemos marcado límites a tiempo, no hemos sabido decir un no, mantener un no, nos hemos visto estudiando algo que no nos gustaba, nos hemos visto haciendo algo que no queríamos por no saber decir no, por no marcar ciertos límites, por no ser asertivos, ¿no?, por no querer nuestro bien, ¿no?, marcando un límite a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como papá y como mamá trabajo esa asertividad que hemos dicho con la que no nazco pero que sí tengo que, digamos, entrenarla, desarrollarla? Bueno, pues yo te planteo tres cuestiones, además las tres empiezan con R para que las recordemos, ¿sí? Y es reconocer mi error, mi equivocación, reconocer que en este momento la forma en la que te he hablado tiene que ver conmigo y mis emociones no tienen que ver contigo y tu comportamiento, aunque están unidas, ¿sí? Es decir, tu comportamiento no me gusta, no me agrada, pero si yo tengo la capacidad de trabajar sobre mis emociones, puedo controlar mejor la situación. Si controlo mejor la situación, entonces no necesito acabar desbordándome ni reaccionando desde lo que siento y entonces no entrar en conflicto. Acuérdate que el conflicto es interpretar una conducta influenciada por la emoción que siento. Por eso hay veces que un comportamiento me parece que es gravísimo y otras veces lo relativizo. Entonces, reconocer mi error es uno de los puntos para trabajar la asertividad, ¿vale? Restituir el vínculo afectivo es el segundo punto para trabajar la asertividad y finalmente reparar la relación y quiero que veamos la diferencia, ¿vale? Empezaba la charla de hoy, la empezaba hablando de autoridad, asertividad, unía un poco los dos conceptos, hablando un poco de la autoridad que viene a ser también el resultado, ¿no? De una forma también de tratarnos. De alguna manera es el respeto que me tienen mis hijos por el respeto que yo les tengo a ellos, ¿no? Y cuando desarrollamos la asertividad, el respeto se manifiesta de forma natural. Entonces, hay una creencia que muchas veces nos acompaña y es pensar que cuando yo me equivoco no lo tengo que reconocer porque si lo reconozco pierdo autoridad. Pero esto realmente es falso. ¿Por qué? Porque precisamente cuando reconozco mi error y mi equivocación, tengo la oportunidad de restituir el vínculo con mi hijo o con mi hija y eso me lleva a reparar la relación. Y reconocer mi error, ¿vale? Reconocer mi equivocación es algo tan sencillo como recuperar la admiración de mi hijo hacia mí. Y yo necesito que mis hijos me admiren, me vean, me quieran ver, quieran estar conmigo. Acuérdate que cuando tengo autoridad consigo atraer mis hijos hacia mí. Y yo necesito que me miren porque si no me miran a mí, si no ven en mí un modelo, un ejemplo, lo van a buscar fuera, lo van a buscar en internet, lo van a buscar en los móviles, en el grupo de iguales, lo van a buscar en otras relaciones, en otras influencias. Y yo mientras pueda influir positivamente en mis hijos, lo voy a hacer. Cuando yo consigo mantener esa autoridad, consigo mantener esa admiración, voy a seguir influyendo a mis hijos durante más tiempo, que es de lo que se trata. Con lo cual, tres formas de poder entrenar esa asertividad de la que estamos hablando es reconocer cuando me equivoco. Y cuando me equivoco es muy sencillo porque entro en conflicto. Entro en conflicto porque interpreto ese comportamiento, lo interpreto desde cómo me siento. Con lo cual, acabaré reaccionando de forma probablemente muy impulsiva o reactiva o poco meditada. Y acabaré haciendo o diciendo aquello que no quiero, con lo que no estoy de acuerdo, con lo que no me siento bien, con lo que no considero que debo. Pero lo reconozco, busco la restitución de vínculo con mis hijos y finalmente reparo la relación. ¿Por qué? Porque cuando reparo la relación es cuando doy paso a la empatía. Es decir, vuelvo a ese punto en el que decimos, cuando yo soy asertiva, no porque me nazca, sino porque decido hacerlo, ¿vale? La parentalidad positiva era lo que hago, lo que digo después de haber reaccionado. Con lo cual, restituir el vínculo afectivo es decirle a mi hijo, reconocerle que el trato que le he dado tiene que ver conmigo, con mis emociones y no con su comportamiento. Aunque no me haya gustado lo que me ha dicho, lo que ha hecho, no estoy de acuerdo, habrá que hablar de ello. Pero en realidad la forma en la que le he tratado tiene que ver conmigo y no con él. Cuando yo entreno esta asertividad a través de reconocer el error, restituir el vínculo y reparar la relación, mi hijo y mi hija están teniendo la oportunidad de sentirse amada, bien tratada, de reconocer qué bien se siente uno cuando le tratan bien y de integrar el mensaje de así es como tengo que ser tratada. Con lo cual, voy a tener mucho más claro cómo tienen que ser tratados los demás, ¿sí? Bueno, pues voy terminando esta primera parte, ¿vale? Y os recuerdo un poquito que la asertividad no tiene por qué darse siempre al principio de una corrección, ¿vale? Siempre y cuando se muestre antes de la siguiente conversación, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces cuando entro en conflicto, mis emociones no me ayudan porque si lo que yo siento es rabia, frustración, enojo, ira, tristeza, ¿no? Pues es muy fácil que me acabe desbordando, no controle lo que siento que no se controla, ¿vale? No maneje lo que siento y entonces no pueda controlar la situación y entonces acabé desbordada. ¿Qué pasa? Que cuando acabo desbordada es muy difícil expresarme de forma asertiva porque aunque lo intente, acuérdate que la asertividad es ajustar el tono, el momento, el tiempo, las palabras, ¿no? El contenido, ajustarlo a lo que está experimentando también la otra persona, ¿no? Emocionalmente hablando. Con lo cual, si no he sido capaz de ser asertiva al principio, aún me falta, ¿no? Cumplir con los tres puntos anteriores. Entonces tendré que reconocer también mi error, mi equivocación, tendré que reconocer que el trato que le he dado no tiene que ver con su comportamiento sino con mis emociones, aunque tengamos que hablar de su comportamiento y tendremos que tomar medidas o tomar decisiones o lo que sea. Pero ahora me falta reconocer mi error, restituir el vínculo y reparar la relación. Cuando hablamos de reparar la relación, hablamos un poco de la segunda parte de reconocerles, ¿no? Y de recuperar esa relación, ¿no? Hablamos de comprometernos con algún que otro cambio, con algún cambio de hábito, cambio de horario, cambio de, no sé, algún tipo de ajuste que tenemos que llevar a cabo para no estar todos los días cayendo, ¿no? Tropezando con la misma piedra, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esta última frase? Que si en la corrección, en esa llamada de atención, ¿no? En esa disciplina inicial no se ha manifestado la asertividad, no se ha todo perdido porque antes de la siguiente conversación se tiene que dar. Es decir, en algún momento se tiene que dar. No importa que no sea al principio, no importa que hayamos entrado en conflicto directamente, no importa que hayamos perdido los papeles, no importa, realmente no es importante. ¿Por qué? Porque si yo llevo a cabo los tres puntos anteriores de recuperación, ¿no? De vínculo, ¿no? Donde recupera autoridad y consigo la admiración de mis hijos hacia mí, entonces la siguiente conversación, la que sea, hablemos de lo que sea, ¿no? Será todo mucho más fluido, natural, espontáneo, ¿sí? Cercano, familiar, agradable, positivo. Así que hablemos de qué tengo que hacer para que esa asertividad nazca si no nacemos con ella. Sin embargo, la quiero entrenar y de lo que se trata es de que acabe naciendo de forma natural, ¿no? ¿Qué tres cuestiones son importantes o yo creo que te puedo recomendar como tres cuestiones a tener en cuenta para hacer que algo que no es natural poco a poco vaya naciendo, ¿no? De forma más natural, ¿no? De forma más espontánea. Bueno, pues analicemos de alguna manera las creencias sin respaldo científico. ¿Por qué? Porque igual que yo te he dicho que en 1990, que se escribió el primer artículo científico y desde entonces es verdad que la ciencia nos está respaldando muchísimo, nos está dando información muy valiosa sobre cómo funciona el cerebro de un menor, cómo aprende un niño, cómo son las relaciones, la importancia de un apego seguro, la importancia de los vínculos afectivos, la importancia de la parentalidad positiva, todo eso tiene su respaldo científico, ha llegado el momento de poner en una balanza lo que me dice la ciencia y lo que me dice mi experiencia. Entonces, mi experiencia de niño o de niña me dice que cuando un niño llora se está portando mal. Eso me dice mi experiencia porque en mi memoria implícita yo tengo recuerdos grabados inconscientes de que cuando yo lloraba me hacían sentir mal y eso acabó minando la autoestima de tal manera que crecí con la idea de que llorar era algo malo o era una muestra de debilidad, que solo lloraban los bebés y que por lo tanto tenía que reprimir mis emociones. Esto es una experiencia emocional que está grabada en mí, con lo cual tengo que contrastarlo con lo que dice la ciencia. ¿Y qué me dice la ciencia? Pues la ciencia me dice que el llanto es una expresión de una emoción que estamos experimentando, que llorando la estamos liberando, que el llanto no se puede reprimir, que es una forma de recuperar equilibrio emocional, que el llanto tiene que ser acompañado porque es una forma de transmitir esa asertividad, esa empatía, con lo cual atendiendo el llanto estamos protegiendo la relación filoparental, estamos cuidando el vínculo, todo esto me dice la ciencia, pues entonces tendría que repasar o analizar muchas de mis creencias que son grabadas a fuego en la infancia y compararlas con lo que me dice la ciencia. Esto por un lado. Por otro lado, hemos dicho, ¿en qué punto estamos? Estamos hablando de que ya que las actividades no nacen, no nacemos con ellas, la tenemos que entrenar para que acaben haciendo, fluyendo de forma natural, para que acabe siendo, esa semilla acabe fluyendo dentro de nosotros. Entonces, otro punto a tener en cuenta es, vamos a reconocer las experiencias personales que están influyendo en la relación filoparental. Entonces, ahí vamos al punto número uno, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que yo he vivido que me están, de alguna manera, influyendo en la relación con mis hijos, ¿no? ¿De qué heridas emocionales tengo que no me están permitiendo avanzar? Porque una cosa son las creencias que yo tengo, ¿vale? Sumadas a las experiencias personales. Una creencia es una idea que yo me hago de cómo son las cosas, que si no tiene respaldo científico, va a estar siempre por delante, ¿no? Por delante de lo que la ciencia me dice. Entonces, me estaré equivocando. Por otro lado, están las creencias, creencias que se le suman las experiencias personales, experiencias vitales, experiencias que han podido generar en mí una herida, han podido generar en mí una cierta rigidez, un autoritarismo, un concepto de autoridad malentendido, que sería el autoritarismo, y eso está influyendo en la comunicación con mis hijos, en la relación con mis hijos. Con lo cual, eso también tengo que, de alguna manera, analizar y decir, bueno, a mí me está influyendo negativamente en la relación con mis hijos, quizás la relación tan rígida que tuve con mi madre, por ejemplo, ¿no? Vale. Y, por último, dar más importancia al proceso que al resultado, ¿vale? Entonces, te pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en este momento, tú te puedes preguntar, ¿no? ¿Cómo me he expresado, no? En este momento me expresé de forma asertiva, en este momento concreto, en este conflicto, en esta situación concreta, donde me he dirigido a mi hijo, le he dado una indicación, no me ha obedecido, no me ha hecho caso, me he enfadado, he acabado gritando, ¿no? En este momento me he expresado de forma asertiva, la respuesta puede ser sí o no. Bueno, si es un sí, hablamos de un resultado y lo celebro, ¿vale? Hablamos de que en este preciso momento he sido capaz de identificar lo que he sentido, lo que sentía, lo que la situación me ha generado, el hecho de que mi hijo no me obedezca, que me ha hecho sentir, ¿no? Lo he identificado, lo he sabido regular a tiempo y he sabido darle una respuesta asertiva, ajustada a su necesidad, a su edad, a su momento, con lo cual, si he sido asertiva, bueno, pues me falta celebrarlo. ¿Qué es celebrarlo? Reconozco que todo mi entrenamiento me ha llevado a ser capaz de responder de forma asertiva con más facilidad y es algo importante, lo tengo que reconocer, me lo tengo que reconocer, me lo tengo que aplaudir de alguna manera, porque eso quiere decir que voy dando pasitos. Pero cuando no es el caso, cuando estamos hablando de que esa asertividad no se ha manifestado en el momento, recordad que hemos dicho, bueno, lo que no se manifiesta en la corrección se tiene que manifestar antes de la siguiente conversación. Entonces, si no es el caso, si no he sido capaz de identificar lo que siento a tiempo, de hacer una regulación y de dar una respuesta asertiva, entonces simplemente hablamos de un proceso. Eso quiere decir que no hablamos de resultados, pero hablamos de procesos que también están muy bien y lo tengo que valorar como algo positivo. Con lo cual, en todo esto que estamos trabajando, ¿vale? En todo esto que estamos trabajando, hasta aquí, vale, en todo esto que estamos trabajando, quiero deciros que no hay una calificación y un examen y tienes que rendir cuentas a nadie, simplemente tienes que valorar tu proceso. Entonces, es algo tan sencillo como verte dónde estás. Si habitualmente en la mayoría de las situaciones eres capaz de responder de forma asertiva, entonces solo te falta reconocértelo, ¿no? Y valorártelo y además celebrarlo, ¿no? Y sin embargo, si más de una ocasión te ves con dificultad de responder al conflicto, ¿no? De ver cómo tus creencias y cómo tus experiencias vitales de la infancia te están dificultando el entender a tu hijo, bueno, pues tienes que valorar que estás en el proceso y que todavía no has llegado al final del camino, pero es que esos procesos te van a llevar a ese resultado deseado, ¿sí? Así que yo sé que hoy hemos hablado de muchísimas cuestiones y además todas tienen su, digamos, su relación, pero me parece que esto también abre un abanico de posibilidades, de reflexiones, de otro tipo de, digamos, de cuestiones también importantes, ¿no? Entonces, yo no sé si tienes preguntas, si tienes alguna cuestión en concreto, he intentado ser muy general para poder abarcar, pues, diferentes edades, diferentes situaciones, diferentes tipos de familias, estilos educativos. Entonces, quizás ahora si me haces alguna pregunta con el tema que estoy exponiendo, quizás puedo ser un poquito más concreta, ¿vale? ¿Me queréis hacer las preguntas o las voy leyendo yo? ¿O qué queréis? ¿O a mí se les tiene alguna pregunta? Hay una pregunta que hace Lale Cortijo, ¿cómo aprender a regular esas emociones para ser más asertivo? Vale, bien, bien, esto realmente no es tan difícil, ¿sí? Cuando hablamos de aprender a regular emociones, no podemos hablar de aprender a controlar emociones, esto ya lo he explicado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de control, hablamos de control de la situación. Entonces, es verdad que una, cuando soy capaz de regularme emocionalmente, controlar una situación es mucho más fácil. Entonces, cuando hablamos de regular emociones o de gestionar emociones, tenemos que analizar el nivel de estrés que tenemos y la capacidad de regular ese estrés, el estilo de vida que tenemos, las preocupaciones que tenemos. Entonces, esto quiere decir que según la vida que tienes o el ritmo de vida que tienes o la situación concreta que estás viviendo, tienes que aceptar que haya un nivel de estrés mayor del que te gustaría. Porque si tienes un trabajo muy estresante o tienes una serie de preocupaciones o quizás hay personas que tú quieres que ahora mismo están pasándolo mal y las tienes en tu mente continuamente, pues es muy probable que tu tolerancia a la frustración sea menor y que te cueste más comprender, empatizar, ponerte en el lugar del otro y ser asertiva. Entonces, para empezar hay que analizar cuál es tu nivel de estrés, cuáles son las preocupaciones que tienes, hacer un análisis y luego valorar qué tanto te estás ocupando en aquello que te está preocupando. Porque hay veces que cuando aceptas que hay algo que está, digamos, que no depende de ti, ¿vale? Por ejemplo, el que otra persona esté enferma no depende de ti. Entonces, tú puedes estar preocupada, ¿vale? O puedes estar preocupada y ocupada. En la medida que tú te estás ocupando porque, por ejemplo, estás pendiente de ella, intentas llamarla o estar un poquito ayudándola, pues hace que el estar ocupada esa preocupación no sea tan fuerte, tan grande. Si no es tan grande, tu nivel de estrés tampoco lo es. Entonces, para podernos gestionar ante una situación concreta, es decir, pues llego a casa y mi hijo no quiere hacer las tareas o no quiere coger los juguetes. Entonces, parece que es una cuestión de convivencia aislada. No lo es porque yo vengo con una mochila, vengo con una serie de preocupaciones, mi nivel de estrés es alto. Si no soy consciente de todo eso, entonces, un simple estímulo, el que mi hijo no quiera comer o tarde mucho en comer o no se quiera poner el pijama o mientras se lo pone se ponga a jugar, un simple estímulo va a hacer que yo acabe desbordándome, descontrolándome y culpe al niño de lo mal que se está portando cuando en realidad son mis preocupaciones en las que no me estoy ocupando lo suficiente y eso hace que mi estrés sea muy elevado. Con lo cual, cuando hablamos de gestión emocional, tenemos que hablar de mi nivel de tolerancia a la frustración, mi nivel de estrés, mis hábitos saludables, cómo descanso, cómo me alimento, si hago un ejercicio, qué tipo de conversaciones tengo, porque hay veces que tengo conversaciones muy tóxicas, por ejemplo, ahora con el COVID, estar todo el día hablando del COVID o de las malas noticias, pues hace que estemos todos como más contaminados, ¿no? Con lo cual, la recomendación cara a la gestión emocional es hacer un repaso a los hábitos saludables, a la gestión del estrés, al nivel de estrés, a la tolerancia a la frustración, ¿qué tanto tolero yo la frustración? Porque hay veces que también el carácter que tenemos es muy rígido, nos gusta controlar todo, que todo salga perfecto y cuando no es así, el nivel de frustración que tenemos es elevadísimo, ¿no? Nos faltaría ahí un poquito de tolerancia a la frustración. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si serviría la respuesta. Sí, está muy clara. Bueno, está más que una pregunta, es una reflexión, tú mencionabas, que el ser asertivo está referido a la respuesta que los padres dan después de que hicieron algo que no estaba bien, ¿sí? hemos aprendido más que la asertividad es como tratar de no llegar a ese grado de equivocación, entonces me parece muy valioso lo que tú estás mencionando, porque es humanizar más a los padres y decirles, o decirnos, porque yo también soy mamá, nos podemos equivocar, el problema no es equivocarse, el problema es lo que hacemos después de equivocarse, y rescato mucho el énfasis que haces en ese pedir perdón, que no nos hace invulnerables ante nuestros hijos, sino que al contrario nos hace más humanos y es el mejor ejemplo que les podemos dar, es la mejor manera de formar en la asertividad y en esa empatía que tú mencionas. Sí, sí, es verdad. Cuando hablamos de asertividad, parece que nos referimos a una capacidad que tenemos para expresar lo que queremos, sin faltar al respeto a nadie, pero claro hay culturas o la educación que hayamos recibido en la familia que nos ha podido llevar a ser muy asertivos, pero a base de reprimir emociones, entonces confundimos, porque hay veces que mostramos una sonrisa cuando en realidad quisiéramos decir otra cosa, es toda una apariencia, pero esa apariencia también son emociones reprimidas, entonces mirar hacia el otro, sin mirarse hacia una misma, al final es ir en contra de la propia salud, entonces sí, la asertividad no solamente es una capacidad de decir lo que quiero, defender mis derechos sin faltar al respeto a la otra persona, porque simplemente cuando yo tengo una gestión emocional, digamos, equilibrada, ser asertiva es muy fácil, es muy fácil, es que no tengo ni que pensar, me nace natural, entonces hay que pensar en esa parte, en que no solamente es una capacidad que yo puedo desarrollar, sino que más importante aún es la parentalidad positiva, que es la decisión que yo tomo después de no haber sido todo lo asertiva que yo quería haber sido, o incluso si he sido asertiva o me he mostrado asertiva y a lo mejor luego lo pienso y quería haber dicho otra cosa, darme la oportunidad también de reconocer que me he equivocado en lo que he dicho y que opino otra cosa y que prefiero decir esto a otro, es decir, reconocer que me he equivocado, incluso en la decisión que he tomado, más importante que intentar ser asertivos es darnos la oportunidad de qué hago después, tú lo has explicado muy bien, qué hago después de la reacción que he tenido, eso vale mucho. Gracias Leticia, yo sé que voy a hacer alusión a una frase que tú mencionas en tu libro de padres formados y es que la sabiduría no se construye con la experiencia sino con la reflexión misma sobre la experiencia y definitivamente el ser padres asertivos no se logra con experiencia, sino sobre esa reflexión y ese diálogo del perdón que logramos con nuestros hijos, entonces gracias por esas enseñanzas. Por acá tenemos otra pregunta que nos dice Carlos Guillermo Rubiano y nos pregunta ¿ser asertivo implica reconocer al otro como ser humano? En el entorno virtual en donde no veo a mi interlocutor ¿puede minar la asertividad? ¿el no ver a mi interlocutor me puede llevar a deshumanizarlo? Pues es complicado porque al principio decíamos sí, la pregunta es muy buena y me gusta muchísimo y además me hace pensar sobre esta realidad al principio decíamos que la asertividad o la autoridad incluso es la suma de otra serie de cuestiones entonces es lo mismo la asertividad no es una cuestión aislada porque cuando soy asertiva también trabajo en la escucha activa trabajo en la empatía trabajo en la comunicación positiva o sea, no es algo aislado entonces probablemente como no es algo aislado el poderme apoyar en otro tipo de recursos o de competencias emocionales hace que no deshumanice a nadie porque siempre tengo el apoyo en otras competencias emocionales el decir pues bueno pues siempre puedo entrenar la empatía o la comunicación positiva o puedo a lo mejor reconocer mi limitación eso también me hace más humana o pedir ayuda que pedir ayuda también es una habilidad socioemocional bueno pues dependerá mucho de la persona y de los otros apoyos que tenga esa persona a nivel emocional ahí si os parece en lo que si queréis rescatáis alguna que otra pregunta más hay seis frases que yo quería terminar de compartir que me parece pues tenemos la última pregunta vale entonces así que hacemos la última pregunta y luego yo termino de compartir vale bien de acuerdo listo entonces Lucía Ortiz aparte de felicitarte por la conferencia y las palabras que nos dejas el día de hoy las grandes enseñanzas nos pregunta cómo puedes crear un impacto positivo cuando no son tus hijos sino tus sobrinos y tu influencia es en momentos específicos porque las las personas cuando estamos con personas da igual que seas la la tía la sobrina una maestra puntual porque quien dice no es que yo soy la de inglés solo estoy con ellos un rato la tutora está mucho más tiempo bueno pues aunque yo entiendo eso pero las personas impactamos a las personas por lo que les hacemos sentir entonces la autoridad que era acuérdate el generar esa admiración en el otro hacia mí el que alguien quiera estar conmigo hace que yo tenga autoridad sobre esa persona que yo tenga influencia sobre esa persona que yo genere un impacto positivo con lo cual el rato que esté el que sea conmigo el tiempo que sea el espacio que compartamos bien sea mucho o poco lo que sea pero si yo consigo hacer que esa persona se sienta bien aunque le tenga que llamar la atención pero se puede llamar la atención sin violentar se puede llamar la atención generando en la persona interés por mejorar por ser mejor con lo cual el tiempo que sea el espacio que compartamos cuando yo consigo hacer sentir bien a esa persona le muestro el respeto que le tengo gano autoridad gano admiración y esa persona a nivel inconsciente me recuerda y me graba en su memoria implícita y me va a tener en sus recuerdos y quizás un día diga oh pues yo me acuerdo una vez una persona que me hizo me dijo me transmitió y yo estoy grabada en su memoria implícita no siempre es el tiempo en cantidad que compartimos sino el tiempo que sea que conseguimos impactar por cómo le hago sentir a la otra persona porque a nivel inconsciente se graba esas emociones que son muy digamos influyentes es como cuando decimos se aprende aquello que nos emociona tanto para bien o para mal recordamos a las personas por lo que nos han emocionado intensamente en positivo o negativo así que sí podemos impactar en la otra persona y de hecho lo hacemos en positivo y en negativo pues si os parece quería dar seis frasecitas que además quien las quiera las tenéis hoy publicadas en el instagram de padres formados vale y son seis frases que dice lo siguiente mis hijos no necesitan que yo sea perfecta no necesitan no necesitan no madre perfecta pero sí que me vaya perfeccionando a lo largo de mi vida mejorar siempre es un verbo que nos lleva a vivir mejor es decir mis hijos no necesitan no madre perfecta pero sí necesitan no madre que se vaya perfeccionando y la forma de perfeccionarme es entendiendo cuando no me he expresado de forma asertiva valorando lo importante que es eso para la empatía de mis hijos y entrenando a través de la restitución de vínculo esa asertividad no consciente mis hijos no necesitan que yo no me equivoque no necesitan una madre perfecta que nunca se equivoca pero sí ver que los errores no me avergüenzan o no durante mucho tiempo y que soy capaz de hablar de ellos sin ocultar de ahí la importancia de restituir el vínculo y de reparar la relación de poder hablar de mis errores sin avergonzarme de ellos y si me avergüenzo porque es algo que no lo puedo evitar pues que sea durante poco tiempo para que pueda hacer algo constructivo con ello la tercera frase dice mis hijos no necesitan que yo lo haga todo bien no necesito una madre perfecta que no se equivoca nunca y que lo hace todo bien no pero sí necesitan ver que me esfuerzo por dar lo mejor de mí porque ellos no son lo primero en mi vida pero tienen uno de mis primeros lugares en mi corazón o sea no vivo para ellos ni son el centro de mi vida mis hijos son importantes pero no pueden estar en el centro de mi vida en mi vida tienen que haber más personas importantes y buscar un equilibrio porque si no luego tenemos el nido vacío cuando se van que nos hemos desvivido para ellos y hemos descuidado otras áreas importantes en nuestra vida otra frase importante es mis hijos no necesitan que yo esté siempre contenta no hay que estar siempre contenta porque esa es una emoción que además no es real es una emoción que responde a estímulos concretos si yo estoy frente a un estímulo que me hace sentir algo positivo estaré contenta pero si no es el caso entonces forzarlo no es no es necesario pero si necesitan ver que cuando tengo motivos para estar triste respeto mi estado emocional y no muestro lo contrario con lo cual soy coherente con lo que siento también esta frase dice mis hijos no necesitan que yo sepa cómo resolver siempre una situación como si lo supiera todo nunca me equivocase yo fuera perfecta pero ellos si necesitan que cuando me equivoco yo es capaz de reconocerlo sin miedo a perder la autoridad porque la autoridad no se pierde por pedir perdón la autoridad se gana y es la admiración que los demás tienen hacia mí esa admiración que hace que me miren y que yo pueda influir en ellos y por último mis hijos no necesitan que yo esté siempre bien con mi pareja pero si necesitan ver que cuando nos enfadamos nos damos un tiempo y luego lo hablamos porque lo que mis hijos necesitan es ver ejemplo y ejemplos no necesitan ver perfección ni necesitan ver que lo sé todo y que todo lo sé hacer bien ni necesitan ver que no me equivoco ni necesitan ver que soy perfecta necesitan ver que me perfecciono cada día en mi entrenamiento emocional y que lo que les doy son ejemplo y ejemplos ¿vale? esto sería una forma de ir cerrando si no hay ninguna pregunta más estoy a lo que me digáis ¿eh? a lo que me digáis estoy no Leticia en el chat tenemos muchos comentarios de agradecimientos por este espacio pues para todas las personas que nos acompañan de hoy el día de hoy perdón este es tan solo el primer encuentro que hemos organizado con el departamento de psicoorientación y el observatorio de familia nuestro próximo encuentro entonces será el miércoles 28 de octubre a las 3 y 30 de la tarde en este espacio también nos acompaña Leticia y abordaremos todo el tema de desarrollo y exploración sexual un tema bastante interesante entonces para que nos acompañen también este día entonces Leticia mil gracias por aquí había un comentario que me gustaría leerte Astrid Iromaldi Gómez Ramírez Ramírez dice muchas gracias por este espacio de conocimiento para nosotros este es un tema muy importante dentro del proceso de formación de nuestros hijos nos dan herramientas para enseñarles a manejar sus emociones al igual que el manejo que debemos hacer nosotros como padres de nuestras emociones frente a las variadas situaciones del día a día que se nos presentan en los diferentes escenarios en los que nos movemos gracias por la excelente conferencia gracias por el panorama que nos abre hemos aprendido mucho muchas gracias por el espacio la importancia del perdón y el reconocer nuestros errores ante nuestros hijos supremamente importante excelente conferencia y así son muchos más comentarios que te feliciten muchísimas gracias un placer entonces cordialmente invitados para el 28 de octubre a las 3 y 30 de la tarde para continuar con este espacio de formación mil gracias a todos y feliz tarde hasta otra muchas gracias feliz tarde gracias 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 neticia gracias a alis también porque estaban ahí gracias